¿Cuál es el objetivo de jugar en Barcelona? Yo soñaba y sueño todavía con jugar en Barcelona. No de nacional a Barcelona porque iba a ser un poco difícil, pero sueño con jugar en Barcelona y mi sueño también es... no mi sueño, pero un gran desafío que tengo es jugar con el Caute, que es un gran amigo que tengo de jugador de fútbol. Después tengo otros amigos también, pero el Caute es jugar con él en primera y en la selección también.